¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy vamos a jugar Yandere Simulator Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es, adivinan qué, invocar a otro demonio ¿Por qué? Pues porque quiero ya terminar todos los demonios, quiero ya hacer todos los demonios Para ya saben, tenerlo subido a mi canal y ya como tachar eso de mi lista de hacer cosas en Yandere Simulator Así que bueno, hoy vamos a invocar a otro demonio, así que bueno, vamos allá Ok, ok, como pueden ver yo estoy aquí en la escuela Y obviamente lo primero que tenemos que hacer es tomarle una foto a nuestro guapo y rico senpai Como podemos ver, este es su outfit de hoy, todos chulenlo por mí porque está muy muy guapo hoy Creo que hoy me salió el senpai más guapo que pueden haber visto en su vida ¿No creen que es un hombre muy muy hermoso? Bueno ya, quitándonos de nuestro senpai y olvidando a nuestro senpai por un rato Aunque es difícil olvidarlo porque es muy muy guapo No puedo creerlo, lo necesito ¡Esta es mi senpai! Bueno, ok, ya tranquilos todos nosotros Lo primero que necesitamos es obviamente agarrar el cuchillo de ocultismo Porque pues así es como se hacen los pactos, ¿no? Díganle a Yandere Dev que haga otra cosa, que se hagan pactos de otra manera, no siempre agarrando el cuchillo Que ya es un poco repetitivo, ¿no? Bueno, se me olvidó una cosa, ¿saben qué fue? A activar el modo de bug Vamos a activar el modo de bug, obviamente De bug Como pueden ver, acabo de activar el modo de bug Ya podemos invocar a demonios y así Así que una cosa también que me faltó Fue agarrar a mi querido demonio negro Que no sé cómo se llama La verdad es que no encontré cómo se llamaba No, no sé Pero es un demonio, es este demonio el que siempre ocupamos Aquí lo agarramos, le hicimos que nos siga a nuestro querido amigo Y obviamente nos quitamos a las tipas del club estudiantil Ya que son muy 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 molestas Y no quiero estar 50 minutos aquí jugando Y que me estén molestando Así que bueno, ahí vamos a quitar todos los tipos Que nos pueden llegar a perjudicar un poco Así que ahora lo que necesitamos Es matar a una persona Hacer una eliminación Para poder ir al mundo de los demonios A elegir el demonio que vamos a hacer el día de hoy Así que primero Para que no me estén molestando Con lo de la sangre y cosas así Lo que voy a hacer Va a ser unirme al club de artes Así que vamos a esperar a que venga el tipo de club de artes Como pueden ver, acaba de llegar el tipo de club de artes Le hablamos Le decimos que me quiero unir a su club Obviamente, querido amigo Me quiero unir a tu club Sí, sí, sí Ahí está Ya estamos del club de artes Ahora nos cambiamos Para que se ponga nuestro uniforme de artes Y ya no nos detecte la sangre De hecho, hasta ahorita mismo Nos podemos cubrir de sangre Bueno, cubrir de pintora roja Pero luego nos vamos a cubrir de sangre Y pues eso sí va a ser sangre Así que bueno Ya, olvidando eso Ahora vamos a buscar a nuestra primera víctima Que ya que no están las tipas del club estudiantil Podemos eliminar a cualquier persona Que esté dentro de un salón Así que vamos a eliminar a este tipo Por alguna razón no están censuradas las eliminaciones Así que déjenme las censuro Sí, sí, sí Ahí está Ahí está, ya está Ya, en teoría deberían de estar todas las animaciones como censuradas Pero hay veces que no lo detectan No sé por qué Pero bueno Olvidando eso Ahora vamos a insertar el cuchillo Y vamos a buscar nuestro demonio Ok, como pueden ver Ya estoy en el mundo de los demonios En el santo y glorioso mundo de los demonios Ahora lo que voy a hacer Creo yo Que es invocar a este demonio Que se ve bastante como intimidante e imponente Así que bueno Vamos a hablarle Ok, ya terminó de decirnos todo lo que nos tenía que decir Ahora vamos a regresar Y vamos a ver cómo rayos se hace su invocación Porque no tengo ni la más mínima idea Ok, ok Ya, ya estamos aquí Ahora obviamente tengo que sacar el cuchillo Como siempre Que tenemos que quitar nuestro querido y amoroso cuchillo Pero ahora el problema es que no sé muy bien Cómo rayos invocar a este tipo No sé bien cómo rayos invoca a ese demonio Así que yo creo que voy a improvisar un poquito nada más A ver qué es lo que sale Primero voy a eliminar a este tipo A ver si sí me lo acepto o no Así que le hablamos Y esperamos a que venga obviamente Ok, como pueden ver ya está casi adentro Ahora cerramos la puerta de aquí Cerramos la puerta de aquí Y pues lo eliminamos Así de fácil Ok, creo que sí me lo contó Como pueden ver como que el cuchillo hizo algo raro Que es como cuando sí te acepta las eliminaciones No estoy muy seguro Espero que sí Déjamelo, lo pongo aquí Es que no, no me la acepta Debería de aceptármelo, ¿verdad? Pero no me la acepta No entiendo por qué Está raro, ¿verdad? A ver, pues saben qué es lo que voy a hacer Voy a improvisar Voy a traer a todos Y voy a ver qué me pide o no Voy a traer a todos A todos, a todos Vamos a comenzar con esa tipa A ver Vamos a comenzar con esa tipa La eliminamos Y vamos a ver Quién sí me acepta Y quién no me acepta Agarramos su cuerpo Y lo metemos Lo metemos No, no funciona No funciona No, no, no me lo está aceptando A ver, traigo esta La elimino La elimino Ahí está Es que sí, el cuchillo sí se está como iluminando Pero no, no, no me está aceptando los cuerpos No sé por qué No, no me los acepta What the fuck No me los acepta A ver, este tipo eliminado No me lo aceptó A ver, otro, otro tipo A ver, por ejemplo Este tipo de acá Lo eliminamos Eh, no me lo aceptó Sigue sin aceptármelo Vuelvo a poner aquí No, no me lo acepta A lo mejor tengo que volver a poner el cuchillo como la otra vez O no, a lo mejor no Ya me volví a llevar Ok, no era volver a poner el cuchillo Porque me volví a llevar al mismo lugar Y eso no es lo que queremos Nosotros queremos A otra cosa No que me lleve al mismo lugar A ver, voy a eliminar un montón de personas Y si veo que no me acepta ninguna de ellas Lo que voy a hacer es cambiar mi estrategia Ok, me aceptó uno ¿Vieron eso? LOL ¿Vieron eso? Acabo de matar como unos 57 mil Y me acaba de aceptar a uno No, 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 no Este es súper cagado La verdad es que no sé ni qué pasó Eliminé al tipo de ciencias Y me lo aceptó A ver, si traigo otro tipo de ciencias ¿Me lo acepta? No, no sé Nada más es lo que quiero ver Tengo una duda muy, muy grande No, no me lo aceptó Rayos ¿Qué necesito? O sea, ¿a qué personas sí me acepta Y a qué personas no me acepta? Ok, me acepta a unos cuantos Pero no me acepta a todos No entiendo por qué me está aceptando a unos Y a otros no, la verdad No entiendo por qué tienen ese patrón De aceptar luego a unos Y luego a otros no Supongo que tiene algo que ver con el lore De Yandere Simulator Pero la verdad es que no entiendo O sea, si alguien me lo puede dejar en los comentarios ¿Qué tiene que ver con el lore? O qué tiene que ver con la historia de esto Se lo agradezco un montón Pero la verdad es que no entiendo muy bien Como por qué rayos Me acepta a algunos tipos Y a algunos otros no Como pueden ver Ya trajo aquí un montón de gente Mira, me aceptó ese también O sea, me está aceptando como todos En esta filita Mira, traigo a otro tipo Aquí lo elimino también ¿Y me lo va a aceptar también? No sé, es una duda Mira, ese tipo también me lo acepta Pero por qué O sea, la verdad es que no estoy entendiendo muy bien Por qué me acepta a algunos tipos Y a algunos otros no A ver, ¿Esta tipo también me lo va a aceptar? No, ese tipo no me lo aceptó Rayos Acabo de eliminar a la mitad de la escuela En menos de 10 segundos La verdad es que No sé cómo rayos Saber quién me va a aceptar Y quién no A ver, a lo mejor Ahora de esta fila me las acepta A ver No Ese tipo no me lo aceptó A ver, ¿Este tipo me lo acepta? Está muerto ya, ¿no? Pero ¿Me lo acepta? A ver, la verdad de la verdad No, no me lo acepta ¿Por qué no? A ver, ¿Este tipo? Son los mismos que la otra vez Del otro demonio de... Ay, no sé ni cómo se llamaba ese demonio Sí, me acepta a los mismos tipos de la otra vez Está raro, ¿verdad? Entonces también En teoría me tendría que aceptar a este tipo Que este tipo también fue uno de los otros que eliminamos Sí, mira También ese tipo me lo acepta No entiendo por qué esos tipos Le tiene tanto... ¿Por qué no entiendo por qué Yandere Simulator le tiene tanto sodio A esos tipos? ¿Por qué rayos Me acepta a esos tipos Y a las otras tipas no? Que ya casi eliminé a la mitad de la escuela Supongo que no me va a dejar hacer el pacto bien Porque El de gaming Lo maté De una manera extraña Y no me lo aceptó Porque ese también era uno que La otra vez metimos Pero la verdad es que no sé No sé Todo esto está muy, muy, muy extraño No me lo está aceptando O sea No sé que la verdad es que hacer En teoría ya debería de estar, ¿no? Si es con lo mismo que la otra vez Ya en teoría debería de estar Pero no A ver, creo que lo que voy a hacer Es reiniciar Voy a hacer todo esto de nuevo Voy a hacer una eliminación Voy a traer a los tipos de Que trajimos la otra vez Que sí me los aceptó O sea, vaya Los tipos que nos está aceptando la otra vez Es que yo creo que Tiene como algo que ver Los otros tipos que Trajimos para eliminar En el otro video anterior Y los otros tipos que estamos haciendo Porque literalmente son los mismos Que me está aceptando Así que Como el de gaming Lo eliminé de una manera extraña Creo que es por eso Que no me pude invocar a ese demonio Así que lo que voy a hacer Es reiniciar Y como volverlo a hacer todo de nuevo Así que cuando estemos En el mismo punto Vuelvo Ok, como pueden ver Yo estoy de nuevo aquí Y ahora, bueno Lo que tengo que hacer Es de nuevo hacer todo esto Pero creo que ya lo voy a hacer De una manera mejor Y creo que ya lo voy a hacer bien Así que Supongo que ya me lo tendría que aceptar Obviamente tenemos que sacar Mi demonio y todo eso Pero para que no se estén tragando Todo esto de nuevo Lo único que voy a hacer Es poner todo esto en cámara rápida Y bueno Cuando ya estemos casi En el punto donde lo dejamos Pues volvemos Y para ver ya la invocación Ok, creo que ya volvimos Más o menos al mismo punto Donde estábamos Ya eliminé a todos estos Como pueden ver Miren, ya eliminé a todos Los de esta filita de aquí Ya eliminé a el tipo de deportes Ya eliminé al tipo de fotografía Ya eliminé al tipo de karate Y ya eliminé al tipo gaming Y ya eliminé al tipo De actuación Creo que es Así que bueno Creo que ya debería De poderme dejar Lo único que debería de hacer Sería meter estos dos cuerpos Y ya me debería de dejar Invocar a este demonio Miren, este cuerpo Y en teoría debería ser este último Ya me debería de dejar Por favor, dime que es así Por favor, por favor, por favor A ver, todos recemos que sea así En primer lugar Déjenme Eh... Quito este demonio Por si necesito sacar la miniatura O algo así Así que déjenlo quito Lo pongo acá No, no amigo Aquí, quédate aquí Déjame quito este tipo de acá Ahí está Solo por cualquier cosa Por si necesito la miniatura O algo así Así que ya Eh... ¿Por qué rayos tú estás aquí, amigo? No entiendo por qué rayos Te estás metiendo A donde no te deberías de meter Querido compañero ¿Por qué rayos se metió? ¿Alguien me puede decir? Este tipo ni siquiera viene aquí, ¿verdad? Este tipo ni siquiera está cerca de aquí ¿Por qué rayos se metió? Bueno, da igual Ok, ya, ya, ya Olvidémonos de eso Ahora lo que tenemos que hacer Es básicamente meter este cuerpo Y ver qué es lo que pasa Ah, espero que ya me deje Por favor, dime que ya ¡Sí, así es! Así es como se hace Por alguna razón solamente acepta esos tipos Eh... ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué rayos me reinició el juego? ¿Hola? Ok, me acaba de reiniciar el juego No entiendo muy bien por qué Pero ¿por qué rayos me vuelve a salir lo mismo? ¿Ven eso? Vuelve a salir esto O sea, ¿por qué? O sea, este es el mismo... El mismo... La misma habilidad que nos salió la otra vez O sea, esto no cambia en nada Como pueden ver Este es la misma habilidad que tuvimos la otra vez ¿Por qué rayos me puso esta habilidad de nuevo? No entiendo muy bien ¿Por qué otra vez me puso la misma habilidad? ¿Es porque aún no está completo ese demonio? ¿O por qué es? No entiendo muy bien ¿Alguien me puede decir por qué funciona así? ¿O qué es lo que pasa? ¿O cómo rayos invoco al otro tipo? ¿Algo hice mal? Porque vieron que yo invoqué a ese tipo Yo no hablé con otro tipo Yo no hablé con otro demonio Yo hablé con ese demonio ¿Por qué rayos me puso... ¿Me puso con ese demonio? ¿Puedo saber por qué rayos me metió con ese demonio? ¿Hola? ¿Puedo saber por qué? ¿Por qué rayos volvió a salir la misma habilidad que la otra vez? ¿Aún no está completo ese demonio? ¿O ese demonio te pone lo mismo? No entiendo muy bien qué está pasando ¿Rayos? ¿Qué rayos pasó? No entiendo Ok, déjenme investigo y ahora vuelvo Ok, ok, ok Creo que esos demonios aún no están implementados en el juego Y estuve buscando bastante en internet Bastante, bastante Estuve buscando en foros Estuve viendo videos en YouTube Estuve buscando simplemente en internet Y no hay pruebas de que aún se haya implementado No sé muy bien si sí está implementado o no Pero no encontré nada Ningún tipo de invocación Los únicos que invocan son los otros demonios Los demonios... Por ejemplo, este es el demonio de lujuria Creo que se llama El otro que es el demonio de los brazos O no sé cómo se llama Bueno, pero es el demonio de los brazos Y el demonio de fuego Son los únicos tres que siempre invocan Cuando ponen invocando a todos los demonios Son los únicos tres que invocan Entonces yo creo Yo quiero suponer Que aún no están implementados A ver, déjame ver una cosa Ok, como pueden ver Estoy aquí de nuevo Y quiero ver una cosa Bueno, ya estoy con el demonio este De los brazos No sé cómo se llama este tipo De la lujuria No sé cómo se llama este tipo Pero déjame Sumoneo a mi querido amigo Y quiero ver si tampoco La otra demonia está Implementada en el juego Porque tampoco Hay dos demonios más Que aún no veo Que los hayan invocado En ningún video No sé si ya están implementados o no Yo quiero suponer Que aún no están implementados Por eso es que aún no hacen Ningún tipo de rituales Ni nada de eso Pero es que la verdad Es que no tengo Ni la más mínima idea Déjame en primer lugar Quito a estas tipas Del consejo estudiantil Quito a estos tipos Del club de ocultismo Y traigo Aquí esta tipa Para eliminarla Pero no entiendo Por qué rayos Por qué rayos está ahí Puedo saber Por qué rayos está ahí Pueden ver dónde está La invoqué acá Y apareció hasta acá Ay, Dios santo A ver, vuelve aquí demonio Vente La invocamos Ahora sí La eliminamos Ahí está, cerramos Ahora metemos el cuchillo Y déjame ver Es que no sé Se me hace muy raro Que aún no estén implementados Y en este tipo Es el que creo Que aún no está implementado No sé No tengo ni la más mínima idea Pues al parecer No está implementado Porque no me deja invocarlo Pero puede ser que sí No, no, no lo sé No, no me deja Mínimo A mí no me deja No sé rayos No sé por qué rayos No me deja Pero no me deja Quiero ver qué pasa Si le mando a este infochan No dice nada Y si le mando a este demonio infochan ¿Qué me dice? Tampoco me dice nada Y si le mando a este demonio infochan Ah, tampoco me dice nada O sea, los demonios No le importa infochan Pero déjame ver Qué me dice esta tipa Ok, ok Creo que sí Creo que sí Creo que sí No están implementados Creo que sí Creo que sí Creo que el único Que está implementado Son esos tres demonios Que están ahí A ver, quiero ver una cosa Ok, ok Sí, sí, sí Ya vi por qué Ya vi Sí, sí, sí No está implementado Porque miren Esto es lo que dice Bueno, ya traducido en español Esto es lo que dice El demonio Por ejemplo Este se llama El demonio de la lujuria Este se llama El demonio de la lujuria Y lo que dice es Ara, ara Eres una cosita tierna ¿Quieres jugar conmigo? O tal vez Convertirte en uno de nosotros Me temo que es muy pronto para ti Joven Cosas buenas vienen Aquellos que esperan Solo sé paciente Veo con interés El día que podamos jugar juntas Ok, eso me da a entender a mí Que aún no está implementado, ¿no? Porque dice Que vea con interés El día que puedan jugar juntas Y el otro demonio El demonio de la muerte Que es como se llama Dice Ah, nos encontramos por fin Estoy bastante familiarizado Con tu trabajo Has estado alimentándome bien ¿Sabes? Se suponía que debía ser Mi debut Antes que tú Has causado un retraso No importa Con el tiempo Todo será conocido Esperaré ver Cómo eliges Cómo separar Tus dificultades en el futuro Ok, creo Que eso me da a entender De que aún no están Implementados en el juego Pero bueno Mínimo ya nos sacamos de dudas Mínimo ya sabemos Que no están implementados aún Pero pues vamos No sé A matar unas cuantas personas Porque me quedé con muchas ganas De sangre De ver mucha sangre En este juego Por desgracia No está implementado La verdad es que no sé Por qué no está implementado aún Digo Ya debería de estar implementado Por desgracia Aún no le está Pero espero con ansias El día que ya esté implementado Y pues ya saben Sea mucho, mucho, mucho mejor Pero bueno Sin nada más que decir Espero que les haya gustado este video Si fue así agradecería mucho Que le dejaron un like Una suscripción Que le dejaron un comentario Que recuerden seguirme En mis redes sociales Como es Instagram TikTok Mi canal secundario Que aunque aún no estoy subiendo Nada Lo tengo por cualquier cosa Y tengo planeado En algún día Pronto subir Algún tipo de contenido Este canal Pero bueno Sin nada más que decir Bueno antes que nada Les tengo que decir Que simplemente El día que encuentre Y el día que ya esté implementado Así Sea el primer día Lo voy a subir O sea No crean que me voy a tardar En subir Cuando implementen esto Crean que va a ser El primer canal Que va a subir esto Así que bueno Habiendo dicho esto Un besazo Y bye Muchísimas gracias A todos los miembros del canal Un saludazo A Yáñez Carraño Jimena Un saludo a Bo Un saludo a Goku 53522 Un saludo a Riyo Kudei Y un saludo a Nayotón Otra Nayon Muchísimas gracias A los miembros del canal